Son las mismas caras pero diferente cabeza. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar la lista final de convocados con la que Juan Reynoso irá a enfrentarse en Europa a Alemania y Marruecos. Cuando todos esperábamos sorpresas, cuando todos esperábamos a nuevos futbolistas, nos encontramos con las mismas caras de siempre, algo que sinceramente me ha decepcionado. Yo quería que Reynoso se la juegue un poquito más, al menos por los futbolistas que ya había convocado anteriormente, como era el caso de Piero Quispe y principalmente de Brian Reina. Este jugador que venía siendo el descubrimiento del cabezón quedó afuera, y la carta bajo la manga de Reynoso parece estarlo esperando en Europa. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a OneXBet, nuestro auspiciador que trae las mejores cuotas para que puedas ganar esta semana con el fútbol de selecciones. Regresan los amistosos y también se jugarán las eliminatorias para la Eurocopa, donde hay un encuentro muy atractivo entre Italia e Inglaterra, que se van a enfrentar en la ciudad de Nápoles. Revisa las cuotas y haz tu mejor jugada registrándote en OneXBet con el enlace que estará en la descripción. Usando mi código tienes acceso a importantes beneficios y también estarás apoyando el canal. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Después de la primera lista que fue casi de mentiritas, Juan Reynoso ya lanzó la convocatoria oficial con los nombres de los futbolistas peruanos que viajarán a Europa para enfrentar a Alemania y también a Marruecos. En dos encuentros que por muy amistosos que sean, van a marcar la pauta en la era Reynoso. Porque como mencionamos en el video anterior, la contratación de Juan Máximo Reynoso no ha despertado grandes expectativas entre los hinchas. Pero esto podría cambiar si Perú consigue un triunfo ante Alemania o ante Marruecos. O si al menos vemos buen fútbol en alguno de esos partidos. Porque le permitiría al público reconectar con sus futbolistas y también irle agarrando confianza al trabajo de Juan Reynoso. Y por eso esta lista de convocados era muy importante. Todos queríamos ver a qué jugadores empezaría a sumar Juan Reynoso al equipo de todos. Pero nos vamos a llevar una sorpresa, nada agradable, porque lo que encontramos enseguida es una continuidad de lo que ya teníamos con Ricardo Gareca. Reynoso no se la jugó en absoluto. No llevó a ningún futbolista que podamos decir, este es de la era Reynoso. Sino que al contrario, vamos a ver a los consolidados ya en la era del Tigre Gareca, algunos más viejos, y en consecuencia también bajando su nivel. Reynoso no se ha tenido la confianza para llevar a nuevos muchachos a estos amistosos. Ni siquiera a futbolistas que ya parecían ser de su convocatoria. Vamos a empezar como siempre de atrás para adelante donde no hay ninguna sorpresa. Los arqueros siguen siendo Pedro Galese, José Carvalho y Carlos Cáceda. Los dos últimos ya sabemos que solo acumulan millas. Pedro Galese debería tapar en los dos encuentros. Y siendo a mi gusto el mejor arquero peruano de todos los tiempos. Pero eso no significa que no debería tener ya un relevo o ir preparando alguno. En algún partido se podría lesionar o estar suspendido, o también sería momento para que un arquero joven empiece a ser parte del grupo de la selección. Juan Reynoso no se la juega, continúa convocando a Carvalho y también a Carlos Cáceda, que ha tenido un arranque de año fatal en Melgar. Lo del equipo arequipeño viene siendo de pesadilla, y por eso no sorprende que no tenga más convocados. Y ahora pasamos a la defensa. De la primera lista no quedó nadie. Solamente Carlos Zambrano, que a pesar de jugar en el fútbol peruano, sigue siendo Carlos Zambrano y seguirá siendo llamado porque es el mejor defensa que tenemos. Pero después no quedó ningún solo nombre. Carlos Ascues, que yo creía podía infiltrarse en la lista, tampoco quedó. Los laterales también fueron borrados, que es el caso de Roberto Villamarín, que a mi opinión no tenía nivel para quedarse. Tampoco se quedó Reina, lateral izquierdo de Melgar. Y todos los defensas que integran esta convocatoria peruana, con excepción de Zambrano, juegan afuera. Luis Advíncula, Luis Abram, Miguel Trauco, que regresa a la selección, también Marcos López, que ahora vendría siendo el titular, y Anderson Santamaría. Sorprende sí que no está Alexander Callens, el chalaco que recientemente firmó por el Girona, no ha sido llamado, entiendo que no por nivel, sino por un tema de lesión. También está presente Miguel Araujo. Pero si prestamos atención, no hay un suplente para Advíncula. No está ni Corzo, ni tampoco Lora, ni tampoco Villamarín, no hay nadie. Por lo cual, ya tenemos que entender que para Juan Reynoso, Miguel Araujo es lateral derecho y no central. Con esto no estoy tan de acuerdo, porque para mí Araujo como central cumple y lo hace bien. No puedo decir lo mismo cuando lo veo o lo imagino jugando de lateral, pero esa parece ser la idea de Reynoso, quien ya borró definitivamente a Corzo, eso nos tiene que haber quedado claro, y tampoco se animó a darle una oportunidad a Lora. Y pasamos al medio campo, donde hay menos sorpresas que cumpleaños de huérfano. Renato Tapia, Wilder Cartagena y Pedro Aquino, siempre convocados. También regresa Yoshimaru Otun, recuperado de su lesión aparentemente. Canchita González, eterno comodín de la selección peruana. Y Sergio Peña, que ya realmente hace tiempo no sabemos nada de él, si estará jugando en Suecia o no, que será de su vida, pero también está convocado. A eso hay que sumarle la convocatoria del Oreja Flores, que no atraviesa un buen momento en México, pero ya sabemos que es un jugador infaltable en la lista de Perú. Y se suma del torneo local, Jesús Castillo, que lo viene haciendo bien con Sporting Cristal. Entiendo que Juan Reynoso lo va a querer probar más como mixto, que como volante de corte, porque en esta última posición no tiene lugar. Y el otro nombre que sorprende es el de Andy Polo. El volante derecho de universitario se ha metido en la convocatoria y no es para nadie un secreto que es del gusto de Reynoso. Y ahora, si nos ponemos a observar, hasta este punto no hay ninguna novedad. O sea, Polo tiene un montón de partidos con la selección peruana. Jesús Castillo, es cierto que no llegó a debutar de manera oficial, pero ya sumó minutos con Ricardo Gareca. Y en la defensa, nada nuevo tampoco. O sea, desde el arco hasta el medio campo, no encontramos ningún jugador que sea una apuesta de Juan Reynoso. Que sea su descubrimiento. Sorprende por ello la ausencia de Piero Quispe de universitario, aunque se podría justificar porque no empezó la temporada en el mejor estado físico posible. Tampoco está Jairo Concha, a quien no le ha dado la oportunidad. Estuvo convocado sí, pero finalmente fue liberado tras no quedar en la lista final. Martín Távara de Sporting Cristal también tendrá que continuar haciendo méritos si quiere ser considerado. Y como dije, hasta este punto me hace más ruido los que no están que los que están. Porque los que sí han quedado son lo mismo de siempre, las mismas caras, con alguno que otro regreso, como el de Polo. Pero nada sorprendente. Vamos a ir a jugar con los mismos futbolistas que llevaba Gareca, pero con otro técnico. Pasamos a la delantera, donde por ahí sí hay un hombre interesante. Empezamos con el infaltable, que es Gianluca Lapadula. El Tano viene haciendo goles hasta cansarse en el Cagliari. Viene en muy buena racha goleadora, y espero que le pueda clavar un par a Alemania. También está André Carrillo, que es otro infaltable. Alex Valera, que es el goleador de los amistosos. Y la vuelta de Raúl Ruidías. El cabezón lo ha declarado públicamente, siente una debilidad por la pulga. Le tiene mucho cariño, lo aprecia, no entiende cómo no ha podido destacar después de tantos años y tantos partidos jugando con la selección, y le va a dar una oportunidad hasta el cansancio. Raúl Ruidías ha vuelto a ser considerado, no atraviesa su mejor momento en Estados Unidos, pero cuando atravesaba un buen momento tampoco marcaba la diferencia. Así que qué más da. Entiendo que una de las ideas de Reynoso es poder jugar en algún momento con dos delanteros. Y ahí, quizás Lapadula y Ruidías se puedan complementar de buena manera. Con un Gianluca Lapadula que le abre espacios a un Ruidías que quede de cara a puerta y haga lo que mejor sabe hacer, definir. Aunque en eso último también ha fallado con la selección. Y siendo sinceros, creo que pocos futbolistas en la historia del fútbol peruano han tenido tantas oportunidades como Ruidías. Pero así como está Ruidías, también hay una cara nueva y es la de Percy Liza, que se fue a jugar al Marítimo de Portugal y ya teníamos la información de que sería convocado porque su club había sido informado varios días antes. La convocatoria de Liza se entiende que es para darle confianza porque es el único delantero peruano joven que está en Europa en este momento. Y si bien no le está rompiendo en Portugal, al menos hay que verlo un ratito. Y el último convocado que logró quedarse de la primera lista se trata de Ray Sandoval, futbolista del Atlético Grau, que la temporada pasada fue muy importante, no para su equipo tanto, sino para Alianza Lima, porque con sus goles el Grau derrotó a Melgar y también a Sporting Cristal, facilitándole la obtención del bicampeonato al equipo de la victoria. Sandoval siempre ha demostrado condiciones desde que apareció en Sporting Cristal, pero también no se puede negar que es un chico problemático y que más de una vez la cabeza ha limitado todo su potencial. Recordemos que tras cerrar un buen año con Atlético Grau la temporada pasada, decidió salir a festejar en su auto que no quedó en las mejores condiciones. No es la mejor referencia que podemos tener de un futbolista talentoso, pero Juan Reynoso espera ponerlo en vereda después de esta oportunidad. No es el primer entrenador que lo intenta. Ricardo Gareca ya lo hizo jugar amistosos con la selección peruana ante Holanda, posterior a la Mundial de Rusia. Pero así como ya hemos hablado de los que están en la delantera hay nombres que hacen ruido por su ausencia. El primero es Paolo Guerrero. El depredador creo que varios habíamos aceptado no sería tomado en cuenta por Juan Reynoso. Pero en los últimos partidos de Racing comenzó a ser titular en la academia, incluso ya marcó su primer gol en Liga Argentina y una periodista después del partido ante Sarmiento se encargó de decirle a Paolo Guerrero que había sido convocado y lo único que hicieron fue ilusionar en vano al depredador, a quien le brillaron los ojos cuando escuchó la noticia porque ni él se lo podía creer. Y finalmente la información errónea, Paolo Guerrero no está de vuelta aún, pero si sigue marcando goles en Argentina, tarde o temprano Juan Reynoso lo va a llamar. A ver, si le está dando oportunidades a Ruiz Díaz, prefiero a Guerrero con bastón. Y ahora llegamos a la mayor polémica de la lista de convocados, que no es Paolo Guerrero, tampoco es Piero Quispe, tampoco es Jairo Concha. La ausencia que más ruido ha hecho ha sido la de un futbolista que no era convocado por Ricardo Gareca y por eso mismo le dimos el rótulo de jugador de Reynoso. Brian Reina que jugando en Cantolao se metió en las primeras convocatorias de Reynoso, respondió con gol y empezó a ser protagonista en el fútbol peruano, ha quedado afuera de la lista de convocados. Él le dio la oportunidad cuando a nadie más se le habría ocurrido hacerlo. Dejó Cantolao y los dos más grandes del fútbol peruano se pelearon por contratarlo. Finalmente eligió Alianza Lima donde ya es considerado titular y uno de los mejores extremos de la liga, si es que no el mejor. Como Juan Reynoso que lo convocó jugando en Cantolao, ahora que juega en Alianza y es una de las estrellas de la liga peruana, decide no llamarlo. La razón por la cual justifican desde Videna a Brian Reina no quedó en la convocatoria final es por una lesión muscular y que aparentemente para no arriesgar al jugador decidieron sacarlo de la lista. Y a ver, se entiende, si el jugador está lesionado no puede ser convocado, pero hay que tener en cuenta que Perú no va a jugar un solo amistoso, va a jugar dos. Y Brian Reina hoy en día también es uno de los futbolistas que más posibilidades tiene de ser vendido en la liga peruana. Por un tema de edad, por un tema de posición, es mucho más fácil que salga vendido al exterior. Y este tipo de amistosos ante Marruecos o Alemania son una excelente vitrina para una futura venta. Pero bueno, la decisión final es que el jugador queda fuera de la lista de convocados por una lesión muscular. Pero ojo y atención al detalle, porque Perú va a jugar ante Alemania el día 25 de marzo. Y el 26 por la liga peruana Alianza jugará en Piura ante Atlético Grau. ¿Qué tendríamos que pensar si Brian Reina juega ese partido? A mí en lo personal no me molesta que Reynoso no haya convocado a Brian Reina. Al contrario, como hincha de Alianza me conviene que mi club no pierda tantos jugadores en la liga, solamente se va a ir Zambrano, pero Cueva, Concha y Brian Reina sí se quedan para jugar la liga local. A lo que voy es que la no convocatoria de Brian Reina me hizo ruido porque creí que es un jugador muy del gusto de Reynoso. Pero si está lesionado no hay más que decir al respecto. Lo que sí me llama más la atención que la no convocatoria de Reina que al fin y al cabo es un detalle es el poco ánimo de Reynoso por probar nuevos jugadores. Parece que se va a cerrar en el bloque duro de Gareca o al menos esa es la imagen que deja para esta convocatoria tan importante al no llamar futbolistas más jóvenes del torneo local quizás porque siente que no es su momento, quizás porque siente que se van a asustar o porque todavía tienen que demostrar algo más. Va a ir a jugar Europa con el once de gala por así decirlo que tiene el fútbol peruano y siento que Reynoso entonces ve a Europa con estos jugadores consolidados porque está concentrado más en no comerse una goleada. Quizás considera que no es momento para probar un Grimaldo o a un Gilmar Lora en un partido de este nivel pero en eso voy a discrepar porque creo que es una buena oportunidad así sea para que los jugadores estén solo entrenando con el grupo que se empiecen a sentir parte de los futbolistas más jóvenes porque lo cierto es que de la última convocatoria de Ricardo Gareca hay varios futbolistas que ya iban de salida el caso más notorio es el de Yotun que no creo que te aguante una eliminatoria más o Sergio Peña que no es por un tema de edad pero la última vez que lo vi jugar al fútbol no me acuerdo cuándo fue y es que si alguna sensación nos dejó el Perú de Gareca es que terminó muriendo por falta de creatividad un equipo que se consolidó muy sólido en defensa pero que la delantera terminó muriendo de hambre porque el medio campo se quedó sin ideas terminamos dependiendo totalmente de Cueva y Aladino no estará presente en estos partidos y entonces ¿qué hará Reynoso para mejorar ese punto débil de Perú? la creatividad la creación de juego no siento que haya convocado a ningún futbolista para poder hacerlo como mucho el regreso de Yotun y a ver ¿cuántos partidos crees que te va a dar Yotun en la eliminatoria? así como está por cómo se presentaba el escenario yo esperaba que Reynoso se la juegue un poquito más por futbolistas nuevos al menos para que conozcan la selección al menos para darle unos minutos y no tener a los mismos jugadores de la era Gareca aunque quizás tal vez el jugador que vaya a sumar el cabezón no está convocado pero sí anda por Europa y es que según información que llega de Dinamarca el futbolista Oliver Sone de quien ya nos habíamos olvidado habría tenido un acercamiento con Juan Reynoso quien iría a hablar con él aprovechando que está en Europa para conocer su situación y ayudarlo con los trámites respectivos para que pueda tener su DNI recordemos que este muchacho que parece salido de una serie de vikingos tiene ascendencia peruana por su abuela y todavía podría reclamar la nacionalidad lo cual sería un excelente aporte considerando que juegue en la liga danesa y puede jugar tanto de lateral derecho como lateral izquierdo y también de central así que quizás Oliver Sone sea la carta bajo la manga de Juan Reynoso y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento y ahora dime tú ¿qué futbolistas crees que merecieron ser llamados por Juan Reynoso? a mi gusto tendría que haber sido convocado Gilmar Lora y también Joao Grimaldo para que se empiece a sentir importante y ver si no le tiemblan las piernas con la selección mayor déjame tu opinión en los comentarios que te voy a estar leyendo no olvides suscribirte si aún no lo has hecho en este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar ya sin mucho más que decir me despido y como siempre arriba Perú